Un pasajero de la aerolínea europea AC Jet logró fotografiar desde la ventana de esta aeronave con su dispositivo móvil lo que parece ser un robot que caminaba sobre las nubes. Una imagen impactante ya que al momento de hacerle un acercamiento le vemos dos piernas, un tronco, un brazo y lo que pareciera ser una cabeza, pero lo más extraordinario es la sombra registrada en las nubes. Una foto que fue tomada en diciembre de 2015 y que en cuestión de horas se convirtió en viral y fue el Inquisitor News quien la dio a conocer en su cuenta de Twitter el pasado 15 de enero a las 15 horas con 46 minutos. Con el título, pasajero de una línea aérea capturó espeluznante foto del robot gigante de hierro caminando sobre las nubes a 30 mil pies de altura, lo que generó desde luego un gran interés. Esto por el gran parecido del robot de la película animada El Gigante de Hierro. Esta imagen fue tomada por Nick O'Donoghue de 30 años quien volaba de Inglaterra a Austria para la Navidad y que mencionaría a los medios de comunicación que se le asemejó al muñeco de las llantas Michelin y que por eso había tomado la fotografía. Inmediatamente comenzaron en redes sociales a tratar de darle una explicación y entre las hipótesis se encuentra una viable que menciona que muy probablemente se haya tratado de dos columnas de la condensación de una central eléctrica ya que el vapor despedido se eleva por encima de una capa de nubes bajas como lo podemos observar en estas imágenes. La explicación según los especialistas es que debido a las diferencias de temperatura en nuestra atmósfera sumado a los fuertes vientos, esta nubosidad fue llevada hasta una capa superior de nubes creando la figura de un humanoide. Un posible candidato para explicar este misterio es la central de Doel en Bélgica que se encuentra en la ruta aérea de Vienna-Gatwick y cuenta con dos torres de refrigeración y se ha observado para producir nubes patas como lo podemos observar en esta imagen. Otra de las centrales eléctricas que fueron encontradas por los internautas fue la de carbón Grobkopf-Zenburg en Alemania que se encuentra a lo largo de la ruta aérea que según los especialistas es la más probable por las figuras que han sido encontradas en otras fechas como lo podemos observar en esta extraordinaria imagen. Ahora las comparamos y pareciera que se trata de la misma figura. Aquí vemos la ruta aérea entre Inglaterra e Irlanda que coincide con esta central eléctrica. Como nos podemos dar cuenta se trató entonces de una figura que a lo lejos llamó poderosamente nuestra atención y que reventó las redes sociales con esta figura de un robot caminando sobre las nubes. Pero como siempre, usted, amigo televidente, tiene la última palabra. Gracias por ver el video.